Exclusivos Cansado de llorarte decidí salir y ver como olvidarte Buscando algún amigo, alguna amiga, alguien que quiera consolarme Y al encontrar a nadie yo pensé tomar alcohol y emborracharme Pero más borracho estoy, más me cuesta olvidar, voy a buscarte Maldita enfermedad que se metió entre tus venas, te odio No sabes cómo duele recordar tu cuerpo dentro de una caja Si hubiera yo tenido la oportunidad de salvarte No estaría yo expresando mi dolor en esta cruel canción, voy a buscarte No aguanto más amor, voy a buscarte No ves que estoy sufriendo, estoy muriendo, dile a Dios que venga a llevarme No aguanto más amor, voy a buscarte Pondré mi alma en un lugar donde la vea Dios Para estar contigo, amor Pondré mi alma en un lugar donde la vea Dios Pondré mi alma en un lugar donde la vea Dios Soy el simple hombre como cualquiera Pondré mi alma en un lugar donde la vea Dios Porque cuento con la suerte y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Que hermoso es amar y ser amado Es como tener al mundo entre mis manos Aunque he sido un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre afortunado No me dejes de amar jamás Este mundo sin ti no es igual Y mi solo motivo de soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta el fin No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú, nada más Y yo soy como un niño que depende de ti Me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar Solo porque no llegué A tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Otra vez el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Y yo estoy hecho a tu medida Y a la luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo soy tu muerte mental Sin ti no puedo pensar De vez en cuando es normal El discutir o pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual No lo podemos negar Somos dos locos de estar Que busquen la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Y otra vez ¡Rebelión! ¡Za! 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 Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tanto es veces yo decirte oír Que yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Y ya no estás Y si tienes otro amor Mucho mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que estás muy feliz Adiós y que estás muy feliz Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrimiento en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti ¡Va, va, 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 bandidos! ¡Va, va, va, bandidos! A pesar de las mentiras Hoy te perdoné Y de todas las peleas Que yo me besé Aunque trato de arrancarte De mi mente Vivo encadenado miserablemente En la casa de recuerdos De tu amor Pero tengo que olvidarte Porque duele recordarte Sé que tengo que olvidarme De las cosas que juraste Tengo que olvidarte Porque estoy mejor sin ti Que con tu amor Que con tu amor Tengo que tomar mi tiempo para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor y tengo miedo a repetirlo Esta montaña llevo a subir, siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes veo el amor, me abrigo en esta vida fría En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo No pararé, he viajado tan lejos para cambiar mi sol Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Uh, 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 uh Vivo pensando en ti En mi dulce y amargo destino Seguramente fue Dios Que te puso así en mi camino ¿A quién debo culpar de este amor? Porque ahora conozco el dolor Y no tengo consuelo al saber Que esta noche te voy a perder Por tu amor Hoy tengo ganas de llorar Cuando te busco y ya no estás Por siempre voy a amarte Por tu amor Toda mi vida puedo dar Pero qué pena que te vas Por siempre voy a amarte Nunca más Dormí solo después de amar A tu casa querer llamar Y que no me contestes Nunca más Encontrarnos en un hotel Entregarnos sin un después No poder retenerte El dolor no me deja pensar Necesito poder olvidar Por eso ahora nunca más Ser tu amante Ya nunca más Desgarrarme en la soledad Y no estar a tu lado Por eso ahora nunca más Una noche ya nunca más Quiero toda la eternidad Y morir en tus brazos Nunca más Lloras 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 Mi vida Mi vida Mírame Mírame De vez en cuando Sigo que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando Pienso que ya estoy muy cansada De esta zona Y escúchame llorar De vez en cuando De vez en cuando Miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros daños Por tener De vez en cuando Quiero escapar En mí tu mirada Me envuelve Y me vuelvo a perder De vez en cuando Siento enloquecer De vez en cuando Quiero enloquecer Esta noche quiero ver Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que te enumbre en tu rayo de luz No se envuelvan los dos Eres de una vez Una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Es triste total del amor Eres mi vida Mi canción Mi luz Mi guía Es el momento De entregarte Lo que siento También sabes Que no hay nadie En este mundo Que te ame más que yo Y que en mis sueños Existes tú Mi amor Aún eres mi amor Mi amor Mi única razón Nadie más si no estás tú Mi amor Puedo más vivir Sin ti Vuelves para mí Eternamente tú Y yo Tú y yo Y para vos Y para vos Quienes un día Que te ame más Y dos La vida Y me dejó Sin respiración Se me terminaron Terminaron Las palabras La saqué a bailar Y al rozar su piel Sentí que por el cielo Volabas Y no tuve dudas Ese era un ángel No tuve dudas Al sentir Su voz Me enamoré De un ángel Que se cayó Del cielo Sé que no será fácil Robarle el corazón Tiene la piel De nubes Y el sol En su sol En risa Y lanza Cuando mira Diez mil rayos De luz Sé que me dicen Ternura Pero a mí me dijo Que se llama Amor Ya Encuentra tu 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 Cuando estás Ausente Yo te quiero Conmigo Necesito Cuidados Necesito De ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo Conmigo No me dejes Y solo Necesito Necesito De ti Tú me sabes Bien cuidar Tú me sabes Bien guiar Todo lo haces Muy bien Tú Ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo Pagar Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz Que soy Todo este Gran amor Solamente Con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Con la fuerza De siempre Llega Rebelión Señoría Yo vengo A confesarme Toda 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 la verdad Porque a mi el licor Me ha hecho olvidar Que a mi me tortura Mi amarga Verdad Señoría Tiene que comprenderme Yo no No supe que hacer Se rieron de mi Más sin pensar En el valor Que ellos tenían Para mi Mi hermano mayor Que vino a cenar Mis hijos no estaban No iba a imaginar Me hicieron tomar Mareado Dormí Lo perdé En mi habitación Yo los vi Ni un segundo Ni un segundo Ni un segundo No dudé Y del que aconseque Mi arma Ni un segundo No dudé Y los muerde Sin decir nada Ni nada Ni un segundo Se rieron de mi Con su traición Que no esperaba Se rieron de mi No me arrepiento Yo de nada De repente De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo les dije Mamá se ha marcado No me perdón No me perdones Sin cosa Y ya no volverá Allá va Tu pasillo Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tu eres la única En mi corazón Y no puedo Dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala niña Mejor Hoy mientras Quiero acariciarte Hoy mientras Voy a enamorarte Hoy mientras Quiero acariciarte Hoy mientras Voy a enamorarte Amor Él Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo El que te dice Cosas hermosas Y algunas veces Te da una rosa Cuidando el detalle Dándose la rutina El que cada día Aumenta su serenatura Haciéndote sentir segura De ser el hombre Que siempre esperaste amar Porque Porque Él Que te trata Como siempre Soñaste Al que todo Ya le confiaste Solamente Es mi reflejo Porque Él Solamente Ha conquistado Tus ojos Mientras Yo casi Me vuelvo Loco Porque Hay en tu corazón Él Soy yo El que Te escribe Canciones Soy yo Cada palabra O detalle Que te hace temblar No es más Que el sentir De mi corazón Que te ama De verdad Él Soy yo Quien te ha tocado El alma Soy yo Porque Él Ignorando Lo que siento Por ti A diario Me pregunta Que eso quería yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz Hay hombres Hay hombres Hay hombres Todos los días Algo nuevo Me confiesa Y yo Solamente La tengo Que escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar Mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró De ella Y no vive Sin escuchar Tu voz Quisiera amarla menos O que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiero ser Para ella Solamente Un mensajero de amor Es un mensajero de amor Amigo menti Donde estés Espero que bien Que seas feliz Yo aún soy Te cuento Mamá cuida de mí Y gracias a Dios Está conmigo Verás No cambie Hablo Y tendría Que callar Si estás En el lugar Donde de niño Queríamos estar Y yo estoy aquí En nuestra ciudad Sentado en un bar Que tú no conoces Porque lejos estás Para ti Es la casa del brujo Fulano de edad Y sabes que Eso no es así Es un buen hombre Y hasta me aprendí Su vida Porque me hace acordar Nuestra eterna amistad Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias!